Muchas gracias, honorable presidio, honorables compañeras, compañeros, consejeros, todos integrantes de este consejo estatal, saludo la presencia de nuestro presidente nacional que está aquí el día de hoy, Manuel Granado, saludo la presencia de Raúl Flores, nuestro presidente también del PRD aquí en la Ciudad de México, de todos los dirigentes que nos damos cita a tan importante evento el día de hoy. Bueno, quiero iniciar reconociendo como principio lo que el PRD ha sido para esta ciudad y para este país. Ustedes lo saben bien como militantes, muchos, muchas de ustedes fundadores también de este partido. Ustedes han tenido constancia de que este partido, el PRD, ha sido la voz de los que no han tenido voz en muchas ocasiones en este país. Ustedes saben que el PRD ha sido la voz de los desprotegidos, la voz de las mujeres peleando por sus derechos. Ustedes saben que el PRD ha sido la voz de los trabajadores luchando por reivindicar sus conquistas laborales. Ustedes saben que el PRD ha sido la voz de la diversidad sexual en este país. Ustedes saben que el PRD ha sido la herramienta para hacer visible la lucha, los gritos desesperados de muchos que de otra manera no tendrían otra alternativa y otra voz. Por eso es muy importante, compañeras y compañeros, la cinta que nos estamos dando el día de hoy. Porque ustedes lo saben bien, México está atravesando una de las crisis más profundas, más graves que hayamos vivido en nuestro país. Violencia, inseguridad, desempleo, mujeres que desaparecen todos los días por el simple hecho de ser mujeres, jóvenes que claman, que luchan por la oportunidad de estudiar, de tener herramientas para salir adelante. Eso es lo que hoy está viviendo nuestro país, una de las crisis más profundas que hayamos enfrentado. Esto, por supuesto que también le pega a nuestra ciudad. Y por eso estamos aquí, porque el PRD ha sabido entender la importancia del momento que estamos atravesando en nuestro país. Estamos aquí porque el PRD una vez más asume su responsabilidad, dimensión, el papel importante que estamos llamados a jugar en nuestro país y en nuestra ciudad. Ustedes saben bien que el mejor ejemplo de cómo el PRD ha sabido acompañar todas estas causas, todas estas demandas a lo largo de más de 20 años, ha sido justamente la Ciudad de México. Ustedes recuerdan, porque muchos de ustedes fueron fundadores, fueron fundamentales para dar estas batallas. Ustedes recuerdan perfectamente cuando fuimos juntos al rescate de esta ciudad. Ustedes recuerdan cuando nos tomamos de la mano por primera vez con los ciudadanos de esta capital y fuimos a trabajar juntos para reconstruir no solo viviendas, sino la vida de miles y miles de familias en el 85 que resultaron afectadas por esos sismos de los que todos dimos cuenta del alcance lamentable que tuvo. A muchos de ustedes les consta cómo nos tomamos de la mano de la ciudadanía de esta capital para ir a defender juntos el derecho de las mujeres para decidir libremente sobre su maternidad. A muchos de ustedes les consta, muchos de ustedes trabajaron para tomarnos por primera vez con los ciudadanos y dar juntos esa batalla para defender los derechos de la diversidad sexual en esta ciudad y en este país. A muchas, a muchos de ustedes les consta y trabajaron para tomarnos de la mano de la ciudadanía y lograr hacer de la Ciudad de México la ciudad de vanguardia en materia de derechos humanos. Ese ha sido el PRD presente en la vida de esta ciudad. Dimos la batalla para que por primera vez en la historia de esta ciudad los capitalinos pudiéramos elegir libremente a nuestros gobernantes. Estas fueron las luchas y esas fueron las conquistas del PRD y no las podemos olvidar. Eso lo logramos nosotros, eso lo hicimos nosotros y eso lo tenemos que seguir defendiendo nosotros, los PRDistas que estamos aquí reunidos el día de hoy. Es cierto también, compañeras y compañeros, que después fuimos testigos del inicio de una crisis importante en la política de este país y que también impactó a la política de esta ciudad. Muchos se soltaron de la mano de los ciudadanos y pusieron por delante sus intereses personales. No tuvieron reparo, no tuvieron duda en trabajar para tratar de romper la relación del PRD con los ciudadanos. Trabajaron para tratar de soltarnos de la mano de los ciudadanos. Y hay que reconocer, hay que aceptarlo. Muchos de los que estaban con nosotros se soltaron de la mano de los ciudadanos y se fueron a buscar sus intereses personales. Y como en toda relación, no tuvieron reparo en venir a pelearnos con todo, incluso hasta la casa. Se querían quedar con nuestra casa. Se querían quedar con nuestras causas. Se querían quedar con lo más importante que tiene el PRD, que es su gente. Y nosotros no lo permitimos. Dimos la batalla. Trabajamos con todo para sobreponernos. Ustedes lo saben, lo vivieron y lo compartimos juntos. Trabajaron y apostaron para que desapareciera el PRD. Lo hicieron con todas sus fuerzas. Lo hicieron con mucho coraje. Pero no fue más grande esa fuerza y ese coraje que el de los que estamos aquí. Hombres y mujeres valientes, echados para adelante, determinados y comprometidos con las causas de esta ciudad. Por eso se los quiero reconocer. Se los quiero agradecer y les quiero pedir un aplauso fuerte para todas y para todos ustedes. Es una lucha por ustedes como PRD. Por eso estamos aquí. Les quiero decir también, compañeras y compañeros, que es muy relevante el evento que estamos teniendo el día de hoy. Es relevante porque los PRDistas nos dimos cita el día de hoy, pero no sólo para formalizar la candidatura a la jefatura de gobierno de esta ciudad. No solamente estamos acudiendo a ese a ese llamado, a este paso que es fundamental. Detrás de la designación del día de hoy hoy hay mucha historia, hay mucho trabajo y yo lo entiendo, lo entiendo en toda la dimensión de este ejercicio. Quiero por supuesto agradecerles a todas, a todos ustedes su confianza. Una confianza que viéndolos de frente les digo con toda claridad, no la voy a defraudar. Voy a cumplir con todo. Tengo claro cuál es el objetivo, tengo clara cuál es mi encomienda. Ustedes lo saben, no acostumbro despegar los pies de la tierra. Ustedes conocen también cuál es la trascendencia y la importancia del reto que tenemos. Tenemos el reto de informarle a la gente de qué se va a tratar esta elección del próximo primero de julio. Es muy importante no perderlo de vista porque lo que está en juego es algo más que la elección a la pepatura de gobierno. Lo que está en juego son dos proyectos. Ustedes lo saben a profundidad. Uno, el proyecto de ellos, el proyecto en donde un solo hombre es el que decide todo y entendemos la dimensión de lo que estamos hablando, ¿verdad que sí? En ese proyecto decide un solo ciudadano. Un solo ciudadano decidió quién es la candidata a la jefatura. En ese proyecto un solo ciudadano decide qué dice la candidata a la jefatura. En ese proyecto un solo ciudadano decide qué piensa la candidata. En ese proyecto un solo ciudadano decide qué va a ser la candidata. Ese es el otro proyecto. En ese proyecto, ustedes lo saben bien, en ese proyecto ven a la ciudad como el número de votos que necesita ese ciudadano para sus objetivos personales políticos. Ese es este proyecto. En el otro proyecto, el nuestro, el proyecto en donde los que deciden son los ciudadanos, las cosas son diferentes. Aquí quien decidió quién es la candidata fueron los ciudadanos. Aquí quien decide qué va a ser la candidata son los ciudadanos. Aquí quien decide qué va a decir y proponer la candidata son los ciudadanos. Y esa parte es muy importante que nosotros podamos compartirla con la gente de esta capital. Porque en este proyecto, la ciudad no es un escalón como en el otro proyecto. En este proyecto, en el nuestro, la ciudad es el motor de cambio para sacar adelante a este país. Esa es la enorme diferencia. Para nosotros la ciudad es la fuerza, el alma, el motor de este país. Y así es como lo vamos a defender. Por eso es muy importante este ejercicio que estamos celebrando. Porque se trata de ir a informar a la ciudadanía la diferencia entre estos dos proyectos. Y yo, por supuesto, quiero agradecer a todos mis compañeros, a los dirigentes de las diferentes expresiones, por todo este trabajo, por toda esta lucha que hemos venido dando, por toda esta lucha que hemos venido dando juntos para llegar a este momento. Quiero decirles también, porque ustedes conocen mi trayectoria, ustedes conocen mi historia personal. Ustedes saben que soy mujer de metas y de resultados. Me conocieron hace muchos años, algunos, muchos de los que están aquí presentes, y me conocieron luchando por mis convicciones. Me conocieron no resignándome a ninguna historia de las que me han querido contar. Me conocieron luchando por defender los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de este país. Me conocieron luchando por sacar adelante a las mujeres de esta ciudad. Me conocieron luchando por este partido. Porque soy mujer de partido. Soy militante de una sola pieza. Y estoy convencida que este, el PRD, es el mejor partido de este país. No tengo duda que es con el PRD por el que vamos a lograr la verdadera transformación. La historia más reciente, a la que no me quise resignar, ustedes también la conocen. Yo no me resigné a que me dijeran que el PRD iba a desaparecer. No me resigné a que me dijeran que el PRD no iba a poder encabezar una vez más la posibilidad más importante de transformación de este país. Y me vieron trabajando, convencida, echada para adelante, con el motor que me da saber que cuento con el apoyo de los hombres y las mujeres de este partido. Hombres y mujeres que los he visto trabajar codo a codo allá afuera. Que los he visto cuando nos retan. Que los he visto cuando nos dicen que nosotros no podemos. Y los he visto cómo se ponen las faldas y cómo se ponen los pantalones para ir a pelear por lo que nos corresponde. Y lo que hoy nos corresponde es ir a rescatar esta ciudad. Es ir a rescatar este país. Eso es lo que hoy nos corresponde a los PRDistas de esta ciudad. Y lo vamos a asumir y lo vamos a hacer con todo. Y así, con esa misma convicción, con ese mismo coraje, con el que les dije adentro y afuera que íbamos a lograr consolidar ese frente con Acción Nacional, con Movimiento Ciudadano, con el PRD para convertirnos en la herramienta de cambio y de transformación de este país, hoy, con esa misma convicción, se los digo. Vamos a volver a ganar la jefatura de gobierno en esta próxima elección porque de eso nos vamos a encargar. Con esa misma determinación se las digo. Se los digo porque saben que me voy a morir en la raya para lograrlo. Se los digo porque saben que no nos van a ganar en ninguna. Se los digo porque saben que vamos a ir juntos a esta batalla. Pero se los digo sobre todo porque ustedes saben que vamos a trabajar juntos. Que vamos a ir a convencer a la gente. Que vamos a decirle a la gente que sabemos entender... ¡Vamos a ganar! 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 Estoy convencida que tenemos todo para ganar. Por eso es muy importante, compañeras y compañeros, como lo hemos demostrado todo este tiempo. Acuérdense que cuando dimos esta reciente batalla para consolidar el frente, estuvieron trabajando propios y extraños, aunque fueron más los propios, hay que reconocerlo, eran propios. Estuvieron trabajando para tratar de desarticular a esta fuerza poderosa que hoy está convertida en una coalición electoral. Trabajaron duro para hacerlo. Y lo único que nos dio la fuerza para poder combatirlo, para llevar adelante a este frente, fue la unidad del PRD, la unidad de los militantes. El entender la trascendencia y la dimensión de las decisiones que están detrás de los que hoy estamos reunidos aquí en este consejo. Es muy importante caminar con unidad. Yo quiero por eso hacer esa convocatoria. que vayamos en unidad, que pongamos por delante el interés de la gente, que dimensionemos lo importante que es refrentar el triunfo en esta ciudad para que nuestro partido siga siendo este motor de cambio y de transformación en la vida de este país. Y es muy importante también el decirlo, compañeras y compañeros, que nos tomemos de la mano de los ciudadanos, que sigamos trabajando con ellos, que entendamos que le duele a la gente, que entendamos que le indigna a la gente, que entendamos que le molesta a la gente, que no nos soltemos de la mano de la gente de esta gran ciudad. Y les quiero pedir por ello, porque sé que lo vamos a hacer, porque conozco a mis compañeros de partido, en un tema que quiero aprovechar de manera particular, porque sé que le duele a mucha gente, yo quiero pedirle a mis compañeros, a quienes están en la Asamblea Legislativa, a todos, no nada más a los del PRD, pero particularmente a los del PRD, les quiero pedir que trabajemos para ciudadanizar este proceso de reconstrucción de la vida de todos aquellos que resultaron afectados de estos tratados civiles. Les quiero pedir que nos pongamos a la altura de la gente. Yo sé que lo vamos a hacer, los conozco y sé que van a ser promotores de este proceso de ciudadanización. Que no nos quieran vender ideas, que no nos quieran estigmatizar, que no nos quieran etiquetar allá afuera, vayamos a ciudadanizar ese proceso, porque es la forma en la que estamos refrendando que el PRD sigue tomado de la mano de la gente. Lo vamos a hacer, ¿verdad que sí? Yo sé que sí, lo digo de manera muy respetuosa, pero sé que lo vamos a lograr. Finalmente, compañeras y compañeros, como mujer, como capitalina, como mamá, quiero refrendar mi compromiso. ¿Por qué quiero gobernar esta ciudad? Quiero gobernar esta ciudad porque aquí nací, porque la amo, porque la conozco, porque aquí he crecido, porque esta ciudad me ha ayudado, como a muchas, como a muchos de ustedes, a salir adelante. Me ha ayudado a sacar adelante a mi familia, me ha ayudado a sacar adelante a muchos hombres y muchas mujeres que nos han necesitado. Y es esta ciudad la que nos ha dado esa enorme oportunidad. Tengo trabajo y amor probado por esta ciudad, porque ya lo dije en reiteradas ocasiones, a mí no me mandaron a ser candidato, a mí no me sacaron de una lista y menos de una tómbola. Tengo trabajo acreditado en favor de la gente de esta ciudad. Y lo digo con claridad. Ese trabajo, esa trayectoria y esa experiencia la quiero poner al servicio de la gente de esta capital, porque la gente lo vale, porque es lo menos que podemos hacer los que hemos tenido oportunidad de salir adelante. Esa es mi convicción, esa es la razón por la que quiero ir a la jifatura de gobierno, ese es el coraje y ese es el motor con el que voy a trabajar. Me conocen y lo digo nuevamente, a las pruebas me remito. Vamos a ganar la jifatura de gobierno. Vamos a ganar la jifatura de gobierno. ¡Que viva el PRD! ¡Viva! ¡Que viva el PRD! ¡Viva! ¡Que vivan las mujeres del PRD! ¡Viva! ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Viva! ¡Hasta la victoria compañeros! ¡Vamos a ganar! ¡Viva! ¡Viva! Muchísimas gracias. ¡Viva! 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 ¡Viva!